Durante la Semana Santa, fuera de todo pronóstico, los casos de denuncia por violencia intrafamiliar disminuyeron con respecto al mes de marzo. Con relación a ese tema que me estás planteando, revisar las estadísticas que manejamos nosotros, un registro oficial, más bien una tendencia en disminución en comparación con las semanas, cuatro semanas anteriores, es decir, todo el mes de marzo. El último reporte de incidencias informa que la primera semana de marzo fueron 64 casos, la segunda semana de marzo 59 casos, seguido de 57 casos la semana previa a la Semana Santa. Precisamente en la semana mayor se registraron 55 denuncias. Esta disminución se debe principalmente a que la mayoría de la población se traslada a otras localidades a vacacionar. Sumado a ello, en el caso de Pérez Celedón, hubo ley seca, lo que impidió que también se diera la venta de licor. Me pareciera un poco extraño porque hay una teoría que nos dice que cuando las familias se juntan van a suscitar esos problemas, pero en este caso se dan esos números, habría que ver otros aspectos que tienen que ver con el caso. Aunque la cantidad bajó en esa semana, la Fuerza Pública atendió todos los casos. Normalmente la época donde más se registran casos es en diciembre por la cantidad de actividades y el consumo de licor. En ese tiempo la policía recibe más denuncias. En la institución hacen un llamado a la población para que denuncien cualquier caso de violencia doméstica antes de que ocurra un hecho lamentable. Recuerde que usted puede llamar a la línea 911.